Bueno chavales, vamos a caer aquí en la agencia y vamos a ir a visitar a Midas, que tengo más ganas de verle Yo también, tú, dicen que es muy famoso, pues bueno, vamos a ver Sí, sí, dicen que tiene todo de oro, o sea, alucinas Vale, es ahí en ese edificio, aunque yo creo que está con... Sí, sí, porque están ahí sus secuaces, eh Así que vamos a ir con cuidado Sí, como le abracéis, os va a formar oro Chavales, va... Mirad, aquellas armas tiradas Sí, vamos a caer todos juntos, eh Vamos a caer todos juntos Ir picando cosas para conseguir material Todos juntos Manu, no caigas tú solo Venir aquí Todos juntos Yo tengo arma Vale, todos con cuidado He oído a Midas Tener cuidado No Que están sus secuaces Vale Chavales, no nos tienen que ver los secuaces, eh He encontrado un arma para alguien Vale, cuidado, eh Venir, darme balas Tenéis que ir armados Porque creo que los secuaces nos pueden disparar si nos ven Pero son peligrosos, ¿no? Sí, son peligrosos, creo Así que hay que bajar con cuidado Chavales Vale, esta tiene silenciador No Esta tiene silenciador Voy a romper la cámara Vale Cuidado Para Yo conozco una cosa donde se activa todas las cámaras Que están disparando Que están disparando Vamos a ayudar a Abril Yo me escondo Yo me escondo Yo me escondo No, no Bueno, bueno Vamos a ayudarla Puedes activar las trampas Eh, me dispara Midas Es malo ¿Dónde? Cuidado Un secuaz Están disparando No son buenos Eh, Midas está disparándonos Ala No le remates Midas Sí Nos ha disparado Midas Voy a escanearlo Voy a escanearlo Pero Midas es malo Mirar, mirar, venir Ala, qué malo Nos ha disparado Pues nada Vamos a escanearle y le matamos Venga En la mesa de escáner Cómo no Escanearle, va Maltrato Vale Oh, qué arma tenía A ver, déjamela Yo sé dónde está esa tarjeta Si me la dais Jaqueé un día los sistemas de Midas Déjame la tarjeta Seguirme, seguirme un momento Antes de darle nada Seguirme Dejadme la tarjeta Que sé dónde está No, déjamela a mí Para ver dónde lleva Cuidado Vale, déjame la tarjeta Ah, sí, pues no sé cómo Hola Ya están las cámaras Y todo está desactivado ¿En serio? Las torretas Dejadme Dejadme la tarjeta Que sé dónde está Para abrirlo ¿Dónde? ¿Quién tiene la tarjeta? Pero a ver Pero midas la tarjeta que tenía De qué es Yo pensaba que era bueno Y era malo Yo lo sé Yo lo caqué Yo caqué sus cámaras A ver Dame la tarjeta, Álvaro Que voy a ver dónde lleva Sí No, yo Te sale aquí unas flechas Sí, trae Que lo quiero ver Trae Venga, toma Y no acoja a nadie Eso lo voy a ver Es verdad Venid Está por aquí ¿Dónde está? Sí, sí Me lleva por ahí Cuidado, eh Ya sé de dónde es A ver Todos despacio Cuidado Aquí, cogemos esto Cogemos esto Cuidado Tengo una cosa para caer Nos pere esto Nos pere esto Cuidado, cuidado Cuidado Ay, hay un secuaz con tobreta De esas Ala Que lleva una minigun Ah, que es aquí Claro, claro Por ahí Voy a abrir Salíos Que la abro Salíos Que la abro Cuidado Pero cuidado Eh Cuidado Si aquí Mirad No habréis nada Mirad Ala, a ver Ala Pero si esto es un paraíso De tesoros A ver Vamos a romper esto Acertados Dicen que esto Dicen que esto es una de las maravillas venidas Ala, es verdad Nos da vida Esto rejuvenece Ala Esto rejuvenece Exacto Ala, ala Son balas, tú Ala Ala, pero si son armas Hola Almas ilegales por toda Europa Dios Que si esto son armas ilegales Sí, sí Y están todas aquí ¿Qué hace un experimento? ¿Qué hace un experimento? Midas era un ilegal Qué fuerte No me lo creo todavía Yo he encontrado esta arma de Midas Mirad Me duplino Hola Hola Si ahora te veo tres veces Con lo pesado que eres Ahora estás tres veces duplicado Madre Qué guapo ¿Saben dónde hay enemigos? No me pincháis esto Bueno, chavales ¿Qué os parece si vamos a matar a los secuaces que quedan? Helicóptero Y nos quedamos con el edificio de Midas Pues sí Y nos quedamos con él Pero no, no lo cojáis todavía el helicóptero Vamos a matar a los secuaces Álvaro Y lo vendemos Y practicamos armas ilegales por toda Europa Si te pones aquí dentro Ah, sí A ver Te conviertes en secuaz Ala Yo también quiero Es un disfraz Qué chulo Voy a destruir la estatua de Midas Que ya no existe Midas Vale Tened cuidado Arriba Arriba Chavales Todos siguiéndome Vamos a registrar el edificio Y vamos a acabar con todos Vale Hola ¿Tiramos del edificio? No Vamos a ir por aquí No hay nadie Vamos a otro lado Aquí Seguidme Te sigo Tenemos que acabar con todos los secuaces Eh, aquí hay uno Pringao, toma Muerto Venga, vamos a ver todos sus compañeros Estoy escaneando Vale, voy a subir por aquí Aquí hay uno Ahí hay una cámara Pero está apagada Está desactivada Está desactivada Está desactivada Creo No rompáis el edificio Para entrar Da igual Madre No, esto puede que escanees la cara A ver A ver, yo no puedo, claro A ver, yo ¡Hala! ¡Hala! Tengo unos escudos y unos fusiles Qué chulo Yo tengo un lanzacohetes Quiero probarlo A ver si hay un secuace Esto puede ser nuestra sala de reuniones Sí, bueno Voy a buscar a secuaces Que hay que acabar con todos Yo creo que no hay más Bueno, voy a tirar esto igualmente ¡Holo! ¡Holo! Mira He encontrado bombas ilegales ¡Madre! ¡Qué destrucción, loco! Pues termina así que de ilegal Sí, mira Te gusta Te gusta Saltar, ¿verdad? ¿Eh? Te gusta saltar, ¿verdad? Sí ¿Qué haces, loco? Picha con choneta ¡Hala! No queda más, ¿no? Es difícil, esto ya no me gusta Sí, sí, queda más Aquí hay uno Aquí hay uno, ¿dónde, dónde? Qué muerto Me lo voy a llevar No sé que haya algún compañero suyo Y le chantajeo Vale, por aquí no veo a nadie Madre mía, todo lo que le hemos robado a Almidas Y eso que veníamos solo a verle Sí, a visitarlo Pues mira cómo ha acabado la cosa Pues nada, vamos a probar de helicóptero Me tiros aquí Mirad que he encontrado Pasa este secreto Mirad, mirad A ver Lo siento Cuidado ¡Hala! Es verdad ¡Hala! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡He encontrado algo más secreto! A ver Aquí hay cañerías, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Munición ilegal Sí, a ver Se puede salir y todo Vale, vamos al helicóptero todos Pero no queréis ver el pasadizo Meteros y veis a dónde lleva Vale ¿Dónde es? La basura esa O sea, hará un poco de asco Pero... Uy, bueno Da igual Da igual, la verdad Vamos a entrar ¡Hala! ¡Hala! Hay más cofres, tú Ah, pero si aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado antes Sí Ya, pero... Está bien saberlo Vamos a volver Un compañero Un enemigo ¿Dónde? Un secuaz Por aquí He detectado sus pasos con el GPS No lo veo Estoy perdido ¡Es verdad! ¡Lo oigo! ¡Está aquí! Está por aquí Aquí no está Está aquí abajo Vamos ¡Lo oigo! Yo no lo veo Pero no lo veo Yo tampoco Bueno, le podemos dejar Si no le vemos Sí ¡Eh! Más... Más productos ilegales Que dan vida de Midas Da igual Déjalos Vámonos, chavales Vamos al helicóptero Vamos al helicóptero Vale Vamos a esperar a Manu ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿A dónde llevo? Espérate ¡Qué guapo! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a un bosco Super lujo Mirad ¡No! ¿Pero por qué pones eso? Al matar a Almidas Se ha extendido Una capa lila Que te mata Bueno, espérate ¡Ayudadme! ¡Que me he caído! ¡Antebrisa! ¡Álvaro! ¡Hermano! ¡Y Manu! ¡Quita eso! ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto eso ahí? ¿Nos vas a traicionar? ¡No! Pues quita los explosivos ¡Esperad! ¡Que lo quito! Ahí, ahí Vamos Mirad 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 ¿Qué pasa? Mirad Hay bunkers Y todo ¿Dónde? ¿Dónde? Mirad Al matar a Almidas Mirad 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 ¿Qué ha pasado? Ahora Llevo a la zona segura Que es la agencia Mirad Se ve que como Almidas Tenía el rey Era tener Todos los controles De la isla Mirad ¿Veis eso? ¡Es verdad! Una capa viene hacia acá ¡Ey! ¡Yo quiero tocarla! ¡No, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡Hala! Entonces vámonos tú Hasta que te mata ¿Y si vamos a...? ¿Y si vamos a alguna casa? Nos dan como... Nos dan como... Tiempo temporal O sea, me refiero Tener... Es temporal hasta que Toda la capa Cubre toda la isla Así que creo que tenemos que hacer El bien en la agencia Para que no nos moreamos No, no Y... No Y si vamos a una casa Voy a hacer un privi con un GPS Para que los canee Vale ¿Y tú qué haces, amiga? Está ahí bailando ¡Mírala! Es que hace mucho viento ¡Hala! Vamos a meternos en la casa Mi amigo... Mi amigo Don Doblete También lo tiene ¡Hala! ¡Hala! Vamos ahí Esos de la agencia también Esto también es de mida ¡Hala! Vamos a tebrizar Y lo registramos Tebriza Pero conforme registramos Más cosas Más fuertes Vale, despacio Con conforme registramos más Más no pa' hacer daño Bueno, tranquilo Vale, cuidado, gente ¡Mirad! ¡Mirad! Cuidado Álvaro Cuidado ¡Eh! ¡Venid aquí! Aquí hay un supercofre Oye, vení Conforme estamos registrando más La capa esa Será más fuerte Hasta acá Hasta acá acabaremos ¡Hala! ¡Que hay tu bretas aquí! No bajéis Hacerme caso Sí, sí Bajamos Hacerme caso No, no bajéis Ya nada Si le hagas ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te mueres! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Cuidado Vale Las voy a desmontar ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Hala! Buena Ya está ¿Y por qué hay esto aquí? ¡Hala! ¡Ponlo, botín! Otro botín ¡Vámonos! ¿Sabéis que? Conforme estamos registrando Más cosas de estas Más fuertes hará Metemos con el váter La capa esa azul Hasta que nos acabaríamos Estamos muriendo, ¿verdad? Bueno, sí Déjalo Da igual ¡Hala! No pasa nada Tengo vendas Podemos sobrevivir un poco No, vamos a sobrevivir Directamente ¡Eh! Un cofre secreto ¡Qué guapo! Mira No, no rompáis nada No, no rompáis nada Nos podemos quedar con esta parte Mirad, mirad Mirad qué chulo He encontrado otro Vale He encontrado otro chivache De estos raros Que te cogen Mirad ¡Ay, qué chulo! A ver, déjamelo ¿Queréis cajas? Mirad cajas No, no quiero cajas Ala, y se oculta No, mirad cómo corro Corro bien Chavales Y si nos quedamos aquí Nos quedamos para siempre En este sitio ¡Oigo un cofre legendario! Mirad cómo corro Chicos ¡Hola! Chicos Pero no lo rompáis Y tenemos que vivir aquí A ver, ¿qué quiere Álvaro? ¡Qué pesado es! Por favor A ver, ¿qué quieres Álvaro? ¿Qué pasa? Mirad Mirad un momento Mirad Me voy a dejar sin máquina, ¿eh? Uy, sí, vamos ¡Pum! Ala, ya lo tienes máquina Bueno, chavales ¿Qué os parece si nos quedamos aquí ya? Venga, vale Me parece un sitio Y defendemos la agencia Desde aquí Bueno, pues nada Voy a alguna parte de aquí A quedarme Ahí mismo me voy a quedar Aquí vigilando Me quedo aquí vigilando Chicos, voy a dar una vuelta por el campo Chavales, que viene la cosa esa Morada Mirad Voy a verla Que viene Voy a ver qué pasa si la toco Que viene A ver Mi pierna Corre No metáis Os hace daño Que me quita vida Es venenosa Es venenosa, tío Vámonos Tenéis curación No, no tengo Cuidado, no No, vais a morir Yo sí tengo Dame, que me he hecho daño Bueno, me voy a esconder ahí Aguantar Vamos a la caja esa No, vamos a la caja esa No, no véis en el GPS Que sale una caja Cogemos el helicóptero ¿Para qué? Una caja Dice que esa caja da curaciones Esperadme Oye, que se queda Vámonos Mirad Os voy a marcar Esta es la caja esa Eh, eh De Deep Pool ¡Hala! No puedo volar ¡Hala, hala! ¡Hala! Me he muerto, chavales Oye Nos hemos caído Yo me he quedado Muy poca vida Pensaba que iba a volar Y yo Vamos a ver Que toca dame en la caja Tenemos curas Tenemos un bazooka mágico ¡Hala! Nos lo han mandado Deep Pool Oye Tomad curas Y si vamos a ver Dame el bazooka Chavales Y si vamos a ver A Deep Pool Pues sí Deberíamos ir a verlo Ya que nos han mandado esto Deberíamos de ir a verle ¿No? Pero otro día Chavales Vamos a ver a Deep Pool ahora Sí, sí Pues venga Os curáis Y cogemos el helicóptero Yo ya me he curado Vale Vámonos Subir todos Se me está cayendo el helicóptero ¡Eh! Pero espérame Vámonos Vámonos Es para el yate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.